Hagamos un arroz a la jardinera, una receta muy fácil y deliciosa. Empezamos cortando en cubos un pimentón rojo y reservamos. En esta ocasión los ingredientes que estamos preparando para esta receta es para hacer una libra de arroz. De todas maneras tenga en cuenta que en la descripción de este video dejaremos un enlace de nuestra página web, en el cual encontrarás esta receta con todos los ingredientes escritos. En una sartén grande vamos a añadir 5 cucharadas de aceite. Posteriormente añadimos 2 cucharadas de ajo molido. Revolvemos para que no se queme y dejamos a fuego alto por 3 minutos. También agregamos una cucharadita de cúrcuma. Y una cucharadita de condimento completo. Mezclamos hasta integrar. Añadimos 400 gramos de mix de verduras. Maíz, arveja y zanahoria. Esta verdura yo la estoy usando congelada, pero si tú deseas puedes utilizarla en conserva. Mezclamos muy bien para que la verdura se integre con los condimentos. También añadimos el pimentón que teníamos reservado. Mezclamos para que se integren todos los ingredientes y dejamos freír por un periodo de 5 minutos. Pasado este tiempo añadimos la libra de arroz previamente lavado. Volvemos a mezclar y dejamos freír nuevamente por 5 minutos más. Si te gusta nuestro contenido te invitamos a seguirnos y suscribirte. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de nuestras publicaciones. Para ir finalizando con nuestra receta, vamos a añadir 4 tazas de agua. También añadimos una cucharada casi llena de sal. Por último agregamos pimienta al gusto. Tapamos la sartén y dejamos a fuego alto hasta que haya secado el agua. Después de esto bajamos a fuego bajo por 10 minutos y listo. Por favor déjanos un comentario con tu opinión sobre esta receta. Allí también puedes dejarnos tus inquietudes. Si quieres apoyarnos puedes darnos tu like y compartir este video. De esta manera podemos llegar a muchas más personas. Listo. Hemos finalizado nuestra preparación. Así de fácil se hace un delicioso arroz. Servimos y a disfrutar. Agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos Qué Rico Recetas. Muchas bendiciones y hasta una próxima oportunidad.